Ante el periodo de lluvias pronosticado para diciembre y enero próximos, el Gobierno Regional de la Libertad informó la llegada de las primeras maquinarias pesadas del quinto pool. La flota consta de 12 vehículos pesados, motoniveladoras, rodillos y cargadores frontales. Esas unidades estarán a cargo de la subgerencia de caminos. Se estima que para noviembre ya estaría completa la maquinaria para atender Trujillo y las ciudades más golpeadas por el embate de la naturaleza. La compra de los cuatro pools de maquinaria se hizo con un presupuesto que bordea los 34 millones de soles. Actualmente hay 70 maquinarias distribuidas entre Patás, Julcán, Chepempa, Casmayo, Ascope y Trujillo. Se espera que en noviembre el Gobierno Regional cuente con una flota de 120 maquinarias operativas.